Bienvenido a Cancún, lo recibe el gerente de zona Juan Pablo, también el gerente de cuenca Raúl Maldonado, su gerente, él también que está con nosotros y por supuesto todo el equipo gerencial que hoy le da la bienvenida a nuestro embajador Pocho de Libres. ¿Cuál es el artículo favorito? El que no le puede faltar la cosa. Pocho de Libres. Y lo encuentran súper aquí. Sí, aquí hay varios. Oye, ¿y cuál la vas a llevar desde aquí atrás? No, no, la verdad es que yo creo que algo que tenga que ver con el ejercicio, ya nos llevamos con el ejercicio, estamos haciendo ejercicio para mantenerlo bien, hasta que estemos viejos, ya casi, yo ya estoy en esas, pero sí, algo que tenga que ver con el ejercicio. Vamos a los termos ahí malos para ir aquí, para allá abajo. Oye, vi por ahí, me enteré por aquí, que está dedicado ahorita el email, ¿qué onda? Ya salió, ya salió, ya salió. Sí, ahorita está, ahorita está exhibida, ya salió. Oye, cambiando radicalmente de tema, Casa de los Famosos, no puede faltar, no puede faltar, que escuché, me rumoraron, resulta y resalta que me comentaron que se viene una estrategia para salvar un cuarto, que se va a meter, se va a juntar el Cochendi, que hay un complot, ¿cómo se hace eso? No, no hay ningún complot, lo que pasa es que cuando entraron a la Casa de los Famosos, en tres días empezaron a hacer estrategias, se hicieron llamar el sindicato y nos empezaron a tirar mucha mierda afuera, porque se nos paraba por nosotros, ahí adentro. Y la gente no lo tomó bien, y después salieron unos de los recuartos que eran como camillados, como aponeados, las niñitas y eso, las charitas, y pues nosotros nos sumamos con los buenos, porque nos caen mejor, el barrio de sal, el barrio de sal y el barrio de la torre, yo no pensé, y está sorprendiendo con las estrategias que está haciendo, entonces yo creo que va a ser un grupo donde no va a romper el público, no va a romper el infierno, ahora va a ser, y para la gente de este infierno yo creo que está ahí, bueno, con el mar, para para ir sacarnos uno por uno, como lo hicimos nosotros, entonces se va a poner bueno, se va a poner bueno, yo soy del mar, del mar la vida es más sabrosa, como aquí estamos en Cancún, pero sí, sí los voy a apoyar, yo voy a mover por fuera en las redes sociales, sí lo voy a hacer, me tomaron el tic tic de hecho, pero, pero lo voy a hacer. Muchísimas gracias.